Ah, está en familia. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, la familia comunidad de estudio. Vamos a ver. ¿Quién leyó algo acerca de este tema? A ver de qué, si me pueden decir de qué se va a tratar. Pues más que todo, precisamente en cuanto a lo que es la familia, sus relaciones entre CIS, la interacción, los roles. Ok, entonces me estás hablando de que vamos a ver la dinámica familiar. Sí. Son los elementos de la dinámica familiar. ¿Y cómo podrías empezar a hacer un estudio de la familia como tal? Ok, bueno, pues básicamente abordando a la familia, pues primero como un conjunto, porque pues al final de cuentas es una unidad, es una unidad en la cual los diferentes integrantes son, o sea, hacen una función, este, como incluso como unidad, o sea, personal que hacen funcionar a la familia, pero también, o sea, ya en conjunto, los, la interacción de todos también crean una función ya, este, única, o sea, en la, en la sociedad vaya. Ok. Jiménez, ¿cómo podemos estudiar a la familia como un sistema? ¿Qué es un sistema y qué tipo de sistema en la familia? Eh, pues es un, bueno, ¿qué es un sistema? Pues es una, bueno, una unidad, una unidad funcional, ¿no? Se puede dividir en sistemas, este, conyugal, conyugal, en sistemas, sistemas conyugales, fraternales. Eh. Ok, sí, sí, lo podemos clasificar, este, o subclasificar a los subsistemas familiares, sin embargo, sistema tiene una definición, ¿y qué tipo de sistema de la familia? Pues es un sistema abierto, porque está en constante cambio. La familia es un sistema abierto, pero ¿cómo me definirías sistema? Pues un conjunto de, ay, es que, no sé, lo comparaban con un buengranes que trabajan en conjunto para llegar a un fin en común. Ese sería el proceso de asunción, ¿cuál sería la definición conceptual de un sistema? ¿Cuál sería la definición conceptual de un sistema? Es un conjunto de elementos que hacen una interacción dinámica en función de una finalidad que va, que es la que va a componer el sistema. Ok, ¿otra definición de sistema? Porque la familia es un sistema abierto, sin embargo, es un sistema bastante complejo. ¿Hay otra definición? Es el conjunto de un todo. Ok, la familia es ese tipo de sistemas. ¿Por qué? Porque tiene elementos individuales, tiene unidades, tiene ecosistemas, necesita ese engranaje que están mencionando para funcionar o no funcionar. Necesita funcionar dentro de un ambiente que es la sociedad. El desarrollo de la familia dentro de la sociedad todavía se divide en mesosistemas o ecosistemas familiares que pueden ser cuáles. Si estamos hablando de ecosistemas en la familia, ¿cuáles son los que se presentan en el medio ambiente? Gracias. En microsistema. Microsistema. También puede ser macrosistema, mesosistema. Mesosistema. Ok. Mencionen bien microsistemas. Un microsistema podría ser la escuela, ¿no? La escuela. Ok. Otro ecosistema. Pues incluso la misma familia es un microsistema. Es un microsistema. Ya cuando estamos hablando de un macrosistema, cada familia es un microsistema. Ok. Un mesosistema. Pues la iglesia. Bueno, si vamos a la iglesia, ¿no? Vamos a llamarle culto, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de cultos, ¿ok? Independientemente de la religión que profesen las familias, pues bueno. Entonces, ¿la escuela es un microsistema o un mesosistema? La escuela es un microsistema. Bueno. No, es un mesosistema la escuela. Porque ya interactúan. Porque ya hay un representante de diferentes familias en él. Ok. Entonces, ¿cuál sería un macrosistema? Pues ya incluía el gobierno. Este. Sí, incluye una normativa política. Entonces, ¿cuál podría ser un macrosistema? Mireia. Una comunidad, doctora. Una comunidad, un municipio, un ejido, un estado. Eso ya sería un macrosistema. Porque ya hay varios mesosistemas que confluyen para formar un macrosistema. Ok. Entonces, el estudio de la familia es muy complejo. Porque nosotros a veces nos quedamos en el estudio dentro del núcleo familia. Y no vemos más allá de lo que hay en esas familias. O cómo es la interacción en la sociedad. O sea, simplemente cuando vas a la escuela y dices, maestro, quiero venir a ver porque mi niño es bien tremendo en la casa. No hace caso. No estudia. No tengo límites. Y la maestra te dice, pues aquí su niño es un alumno ejemplar. No es el mismo comportamiento de un individuo que se supone que estamos preparando para enfrentarte ante la sociedad en el núcleo familiar que en un mesosistema. ¿Verdad? Entonces, este, este tipo de comportamientos y de preparaciones es lo mismo cuando yo voy a la casa a estudiar a una familia. Yo la veo en el consultorio al paciente y veo que es la persona más afectada. No sé, el paciente que está amputado, que está bien complicado, que ya es nefrópata. Y dices tú, oye, pues está bien mal el paciente y anímicamente está bien mal. Y vas y los ves a la casa y ves que maltrata al cuidador, que no quiere tener un apego terapéutico. Y resulta que el caso pista, este, es el cuidador, no es el paciente. ¿Ok? Cuando haces preguntas detonantes que les mencionaba, este, el día de ayer que los ven danzar, son preguntas que detonan y hacen que salga la personalidad y el temperamento de los, de los integrantes de la familia, ¿verdad? No es el mismo comportamiento cuando está la visita que cuando están solos en casa, ¿verdad? Ok, entonces, son varios aspectos los que tenemos que ver en la familia como unidad de estudio y son elementos individuales, como ya lo habían dicho, elementos internos, elementos externos y, este, ecosistemas donde se va a hacer ese trabajo familiar. Ok, adelante, David. Ya, ahora sí. Ahí está. Esto es lo que vamos a estar viendo aquí en el tema, familia, comunidad de estudio. Vamos a repasar otra vez tipología familiar, subsistemas, estructura familiar, ciclo vital, los eventos críticos, funciones familiares, comunicación y roles. Primero vamos a empezar con la definición. Primero, puse nada más dos definiciones. Una es la de la OMS, la familia son los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. Según Huerta, en la actualidad, la familia suele designar una gama de conocimientos sociales significativos, tales como una agrupación concreta en relaciones de parentesco entre sí, el matrimonio o la red de interacciones personales que permiten al individuo sentirse cómodo y seguro, es decir, en familia. ¿Por qué vemos a una familia como una unidad de estudio y no individualmente? Bueno, diversos autores han establecido que para estudiar a la familia no se puede estudiar a un individuo. Hay que estudiarla como su nombre lo dice, una unidad compleja. ¿Por qué? Porque es un grupo primario cuyas características son las propias de un sistema natural abierto, pero las acciones de cada uno de sus miembros producen reacciones y contrarreacciones en los otros y en él mismo. Es por eso que no debe ser entendida solo en función de la personalidad de sus integrantes, sino también en cuanto a las relaciones interpersonales que entre ellos se establecen. ¿Qué otras definiciones nos siguen dando? Pues bueno, la familia es la única institución social encargada de transformar un organismo biológico en un ser humano. Se dice también que es la célula básica de la sociedad. Aquí sus miembros van a tener una interacción, relaciones directas personales, cara a cara. Se van a compartir sentimientos, circunstancias, condiciones de vida, aspiraciones. Y bueno, existe el compromiso de satisfacer necesidades mutuas y de crianza. Por eso la vemos como una unidad. También Ansures nos menciona que puede ser analizada en tres niveles. El nivel psicosocial o individual en este subanálisis va a permitir tener la claridad sobre los problemas típicos en la conducta del individuo. Aquí se estudia como un caso pista en función de él mismo y de su propio medio familiar. Otro nivel es el sociodinámico o familiar. Aquí en este ámbito nos va a permitir abordar el proceso de salud de enfermedad en su dimensión natural de existencia. Por último, el nivel de institucional. Aquí nos permite detectar factores de riesgo y protectores como resultado de las diversas clases sociales, sus costumbres, organización social. Esta es una manera, como nos dice Ansures, que la podemos ver en tres niveles. Entonces, empezando ahora sí a recordar los conceptos, bueno, en este caso mencionan los subsistemas. Se mencionan tres subsistemas, el paterno filial, el conyugal y el paterno, que nos van a llevar a la familia. El conyugal, bueno, este se forma cuando dos personas se unen con la institución, con la intención, perdón, de constituir una familia. Aquí deben ceder parte de su individualidad para lograr un sentido de pertenencia. El subsistema paterno filial se forma al nacer el primer hijo, incluye las funciones de afecto, socialización, cuidado, reproducción y estatus. Se hace presente la autoridad de padres e hijos. El subsistema fraterno es el primer grupo de iguales donde se participa activamente. Son los hijos, cómo interaccionan entre ellos. Aquí lo de roles también lo vimos un poco en la clase pasada, que hay distintas clasificaciones de roles. Los roles como tal se refieren a la forma de actuación, expectativas y normas que un individuo tiene ante una situación familiar específica en la que están involucrados otras personas o objetos. Los podemos clasificar en tradicionales, idiosincráticos, otras clasificaciones instrumentales, afectivos. También hay los roles grupales, que pueden ser los de líder, saboteador, chivo emisario, chivo expiatorio. Entonces, dependiendo de las clasificaciones, cómo nos vamos a estar estudiando. Los tradicionales, pues son a la madre, se le asigna el rol de cuidador, al padre el rol de proveedor y también están los hijos. Ahora vamos a ver el ciclo vital familiar. ¿Qué es lo importante de saber del ciclo vital familiar? Bueno, primero ya sabemos la definición, pero ¿qué debemos saber? ¿En qué etapas se encuentra la familia? ¿Cómo han pasado las etapas críticas de cada una de estas etapas? Hay tres complicaciones del ciclo vital familiar. No sé si alguien me las puede decir, por favor. Ahí están, las están viendo. A ver, este... Aro. Para no perder la costumbre, ¿cuáles son las complicaciones del ciclo vital familiar? La primera, bueno, este... Ahí están dos rayitas, indica que hubo un divorcio. En la primera imagen. A ver, ¿qué más? No, habla, habla, habla. Ah, y pues bueno, este... Hubo ahí una... Ah, se me fue la palabra. Bueno, en la segunda, pues hubo una de función. Y... Ok. En la tercera... Es que no sé si la palabra es la correcta que hubo una... Se reconstruyó. A ver, David. Bueno, primero, las primeras complicaciones son la separación, muerte y divorcio. Son las complicaciones que nos manejan en los libros. Aquí son unos ejemplos de este tipo de familia. Como mencionó Aro, la primera es una familia interrumpida. La segunda es una familia contraída. Y bueno, como dijo Aro, sí, es una familia reconstruida la última. Ah, la tinera. Dímelo, lo dije. Sí me lo sabía, no me digan la tinera. Sí, no, sí me lo sabía. No, es que la palabra es la que se me fue, pero sí, sí sabía. Ok. Del ciclo vital familiar. Hay distintos autores que mencionan su propio ciclo vital. Hay que recordar que hay que utilizar el que más se ajuste a nuestra familia para poder englobarlo en uno de ellos. En este caso, el que me parece un poco más cómodo, más práctico, es el de Gaiman. Él lo divide en cinco etapas. La primera es la fase de matrimonio. Tiene un inicio cuando se consolida el vínculo matrimonial y termina con el nacimiento del primer hijo. Después pasamos a la fase de expansión, que inicia con el nacimiento del primer hijo y termina con el nacimiento del último. La fase de expansión es cuando los hijos ingresan a la escuela y esta termina cuando el primer hijo se va a vivir fuera de la casa. La etapa de independencia va a terminar cuando los hijos trabajan y ya son autosuficientes. Ellos empiezan a crear sus propias familias. Aquí, te voy a interrumpir tantito David, es bien importante hablar del ciclo vital familiar porque a veces es bien complejo identificar o estadificar la etapa en la que se encuentra la familia que estamos estudiando. En la fase de dispersión empieza cuando los hijos tienen que salir de casa e iniciar una socialización. De hecho, la clasificación de Gaiman ya es la menos utilizada, obviamente sigue vigente, pero debido a todos los cambios que hay en la actualidad en la sociedad de nuestras familias, en la dispersión específicamente es cuando un hijo empieza a salir de casa por cuestiones de que tiene que empezar a socializar. Entonces, no es necesario que un hijo salga de casa en una edad escolar, puede salir antes. Estoy hablando de guarderías, estoy hablando de una estancia, estoy hablando de un cuidador y demás. El efecto de que un hijo menor de edad salga de casa es porque tiene que estar solito en otra área y tiene que tener herramientas para poder socializar, autonomía, autonomía, independencia, pertenencia, personalidad, fuerza, estructura, seguridad, temperamento y demás, ¿verdad? Y todos esos herramientas se los tenemos que dar nosotros. Cuando estamos hablando de unas fases de ciclo vital familiar, tenemos que ver que esa fase se haya completado, que esa fase haya logrado toda la familia lograr las tareas esperadas en esa fase. Es como un examen, ¿ok? Ok, si lograron esto, 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 esa familia puede avanzar. Les digo que la clasificación de Gaiman es poco utilizada ya porque entre fase de expansión y fase de dispersión puede haber empalmes. Se sobre empalman una fase con la otra por edades de los hijos, por el momento en el que salen, por las cuestiones por las que tienen que salir y demás. Por ejemplo, y va a cómo están las familias actualmente. Ahorita que están los niños de edad preescolar, los más chiquitos que el año pasado tenían que salir a iniciar su ciclo preescolar y lo están haciendo en casa. ¿Entonces no han salido de casa y no iniciaron fase de dispersión? Es pregunta. Pues, no, porque no han salido de casa, no, no. ¿Por qué? Bueno, están socializando. ¿Están socializando? Están socializando a través de internet con otros compañeros, pero no ha habido una interacción en persona, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien opina diferente? Pues, igual, independientemente, hablando ya de una forma literal de salir, como quiera, pues sí es una experiencia nueva. No sé si son actividades nuevas en la vida del hijo y de los padres, porque pues al final de cuentas nunca habían hecho esa actividad. O sea, por ejemplo, las clases. Y sí, el niño, como quiera, no deja de tener sus nuevas obligaciones y para realizar las actividades ya en la etapa en la que avanzó, vaya. Porque como quiera, sí llegó a esa etapa y sí está haciendo actividades nuevas que antes, pues no, no, él no tenía obligación. ¿Y de qué dependerá, nieto, de que esas actividades realmente sí las tome el menor como responsabilidades? Porque le empezamos a dar responsabilidades saliendo a la escuela o iniciando escuela en casa. ¿De qué dependerá si ese niño realmente sea sólido y que le quede claro que va a empezar a tener responsabilidades? Bueno, en parte creo que para que suceda esto se deben de cumplir las funciones también de los padres, o sea, lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, los padres también deben de apoyar, porque pues el niño no está pequeño, ya no podría hacerlo de una forma independiente. O sea, y para esto realmente debe de haber afecto, debe, los padres deben de poner la atención, o sea, pues debe de haber, este, responsabilidad, etc. Así es. Por ejemplo, hay maestras que en la junta te dicen, por favor, no quiero al niño de que me lo levantaron de la cama y lo sentaron y está en la computadora todavía con pijama, con el almohadazo, con la cara sucia, desayunando, que no hizo la tarea, que no imprimió las actividades. O sea, tú como quiera le estás soltando a ese niño, a la profesora, que en ese momento va a ser el juez, la autoridad máxima que va a tener. A lo mejor uno va a estar en la casa de que, ay, no, no, les voy a mandar una hoja para que la impriman. Y fácil imprimes y se la das, ¿verdad? Pero no vas a estar ayudándole. Yo estoy hablando específicamente del preescolar porque son los niños que se afectaron y va a haber una alteración muy fuerte en la socialización de esos niños. Ellos saben qué va a hacer la escuela, ellos saben qué va a hacer un maestro, ellos saben qué va a hacer un compañero, ellos saben qué va a hacer una tarea, ellos saben qué va a hacer una actividad, ellos saben qué va a hacer un uniforme que los va a reconocer como parte fundamental de una escuela. Pero como dice Jiménez, no va a estar completa esa socialización porque no van a interactuar. O sea, les va a faltar el compañero que les robe el lápiz, les va a faltar el compañero que lo abrace, les va a faltar el compañero que le pegue, les va a faltar el compañero que lo muerda. O sea, va a ser una socialización incompleta porque van a seguir en la esfera de casa. Entonces, en esos niños lo que tenemos que cuidar nosotros, y eso no lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver cuando vayan a la escuela y que no toleren las frustraciones al fracaso. Lo vamos a ver cuando vayan a la escuela y no acepten una mala calificación. Lo vamos a ver cuando vayan a la escuela y no acepten una indicación. Lo vamos a ver cuando vayan a la escuela y no se puedan hacer responsables de un trabajo o de una hoja o de una maqueta o de estar a tiempo, de portar el uniforme. Son muchas cosas que dices, es que, ¿cómo lo iba a hacer en la casa? Bueno, esa tarea en la casa, en este momento, depende de los padres. Si tú no lo haces ver que el entorno es diferente, aunque esté en las cuatro paredes en su casa con mamá al lado, el niño no le va a caer el veinte. Entonces, esta dispersión que van a tener esos niños no va a ser completa. No va a ser completa porque no todas las escuelas tienen al niño enchufado desde que entran hasta que salen. A veces nada más te va a decir la maestra, les voy a mandar tres videítos, que los vean y usted se sienta con él. Ah, pues bueno, a lo mejor a mí me mandan un dibujo que relacione unas columnas con las otras columnas y yo le voy a decir, ah, pues pon este, pon este, pon este, pon este, pon este. Ahorita, un rol nuevo que se está presentando en la familia es que mamá tiene que ser maestra. Entonces, mamá tiene que ser maestra, tiene que ser mamá, tiene que ser esposa, tiene que ser cuidadora. Y no todas las personas están capacitadas para eso. Simplemente la paciencia. A los hijos se les da todo el amor, pero la paciencia ya se les acabó en el 2020. O sea, están con, hay mamás que tienen tres, cuatro niños, que a lo mejor uno está en el quintero, otro está en la primaria, otro está en la universidad. Este, y tiene tres grupos hablando y a veces hasta les pongo en casa con toda esta situación. Entonces, eso va a ser una afectación. Voy con esto porque en Gayman es muy, es muy común que en la actualidad se empalmen las etapas. Está Huerta, está Duval, está Minuchin, están muchos otros autores que subdividen estas etapas, o las subclasifican en tiempos específicos, en edades de los hijos, en familias inmaduras, en familias maduras, en familias ancianas y demás. Entonces, en el examen departamental, cuando les van a preguntar, les dicen, según Duval, este caso clínico, ¿en qué ciclo, en qué etapa del ciclo vital está? Según Minuchin, esta familia, ¿en qué etapa del ciclo se encuentra? Según Gayman, ¿en qué etapa del ciclo se encuentra? Entonces, tiene razón Jiménez en que en este momento los niños no van a completar una socialización. No es lo mismo que un niño esté haciendo labores en un cuadernillo nada más, y el cuadernillo diga, esto lo va a hacer el día 1 de agosto, y esto el día 2, y esto el día 3, y esto el día 4, y esto el día 5, a que tengan la presencia de la autoridad en frente y en vivo. Ahora, hay maestras, que pobres maestras, van a estar en el grupo con niños presenciales, y al mismo tiempo van a estar conectadas con los que están en casa, que son los planes híbridos. Hoy se va a hacer un show, y les repito, eso no lo vamos a ver, ahorita no vamos a ver la repercusión, la vamos a ver cuando el niño crezca. Y esas costumbres que adoptó en el hogar por estar en casa, no las pueda superar. ¿Ok? Muy bien, adelante David. Sí, claro, hay que recordar, todas estas clasificaciones, la mayoría son antiguas, Gayman es de 1980, también está la de la OMS, 1978, la de Duval también es de la más antigua, de 1957, y como dice la doctora, adaptarnos a cuál es la que se acopla a nuestra familia. Por último, en Gayman tenemos la etapa de retiro y muerte. Esta inicia con la salida del último hijo, y aquí los padres se tienen que preparar para una nueva etapa. Ellos se retiran del trabajo o se separan. Respecto a la comunicación, bueno, la forma de comunicación dentro de la familia es un indicador de su grado de funcionalidad. En las familias disfuncionales, la comunicación afectiva es la primera en verse afectada, y a medida que el conflicto es mayor, es más factible que la comunicación se vuelva enmascarada y desplazada. Aquí nos manejan tres niveles de comunicación. El primer nivel describe qué se está comunicando, aquí puede ser afectiva o instrumental. La afectiva es si el sentimiento está relacionado, la instrumental va en base al cumplimiento de las tareas habituales, cotidianas o labores mecánicas. El segundo nivel se refiere a que la entrega del mensaje se lleve a cabo, ya sea de forma clara, que el mensaje es directo o enmascarado. El tercer nivel de comunicación se relaciona con el receptor del mensaje. Aquí puede ser directa o indirecta. También lo manejan como desplazada cuando se utiliza algún intermediario. De las funciones básicas de la familia, pues son las cinco que ya las hemos visto en reiteradas ocasiones. El cuidado, pues, está en función en preservar la especie. Se satisface las necesidades básicas del ser humano. Afecto, pues, este sí está un poco más relacionado con los sentimientos. Reproducción, proveer nuevos miembros a la sociedad con compromiso y responsabilidad. Aquí incluye aspectos de salud reproductiva, métodos de planificación familiar, paridad y educación sexual. El estatus, bueno, pues, aquí se va a transferir derechos y obligaciones para mantener un estatus en sociedad, una posición social. Se engloban las aspiraciones, nivel socioeconómico, herencias o subculturales y las expectativas. La socialización, pues, bueno, se tiene que transformar a un individuo dependiente en una persona independiente que pueda desarrollarse en la sociedad. Respecto a la dinámica familiar, bueno, es el conjunto de pautas transaccionales que establecen de qué manera, cuándo y con quién se relaciona cada miembro de la familia. Esto va también a acorde en qué etapa del ciclo vital está atravesando esta familia. Con una buena dinámica familiar se mantiene un equilibrio u homestasis tal que las fuerzas del grupo le permiten progresar o atravesar estas crisis. Resolviéndolas de manera que se promueve, además, un grado de madurez entre los integrantes de la familia. Ahora, hablando de los eventos críticos, una crisis familiar es un evento de la vida presente y pasado que ocasiona cambios en la funcionalidad de los miembros. Aquí nos engloban o nos hacen mucho énfasis que una familia funcional no difiere de la disfuncional por la ausencia de problemas. Las dos familias van a tener probablemente los mismos problemas. La única diferencia es cómo afrontan los conflictos o qué es lo que hacen, cómo está en su comunicación, cómo pueden salir de este tipo de crisis. Pero no la ausencia de estos problemas, ¿ok? Para no pensar que las familias funcionales no tienen ningún problema en sus familias. En base a la estructura, bueno, esto de hecho a mí lo vimos la clase pasado. Aquí nos establecen diversas definiciones como jerarquía. Son los niveles de autoridad. Son parte de las reglas que gobierna la organización familiar. Este es el miembro que ostenta el poder de la familia. Los límites son las reglas que definen quiénes y cómo participan en las transacciones interpersonales. La centralidad es el miembro en el que recae la mayor parte de las interacciones. Aquí a la derecha vemos dos conceptos. Uno es alianza y uno es coalición. La alianza es una unión abierta o encubierta entre dos o más miembros de una familia. Designa afinidad positiva principalmente o puede ser neutra. Esta no está dirigida contra nadie. Y la coalición es una unión de diferentes subsistemas contra un mismo miembro de la familia o un tercero. ¿Alguien me puede decir cuál de estas dos? O bueno, que me diga las dos. ¿Cuál es alianza y cuál es coalición? Ah, bueno, leí la definición. Ya sabemos la definición. Izquierda, pues alianza, como mencionaste, que era del mismo subsistema. Así es. Y la derecha, pues coalición de diferentes subsistemas. Sí, así es. Aquí nos podemos basar también, como dice Mireia, en los subsistemas para saber si es una alianza o una coalición. Por lo general, las coaliciones son de diferentes subsistemas. Y faltan como quiera. ¿Cuál falta? La triangulación, pero no la puse. ¿Y cuál otra? ¿Falta otra? ¿Cuál otra? La desviación. La desviación. ¿Ok? Muy bien. Adelante. Respecto a la tipología familiar, yo creo que es lo que siempre nos hacen énfasis en cómo la vamos a establecer respecto a sus diferentes términos. Tenemos en base al desarrollo. Aquí se puede clasificar como moderna y tradicional. En base a su demografía, se puede clasificar en rural, urbana y suburbana. Aquí, pues, me tomé la libertad de investigar la definición de suburbana. Era un término que nos daba un poco de duda. Lo busqué en diferentes artículos. No sé si sea correcto, pero esto lo encontré en un artículo, pues, del 2020. El 2020, ellos manejan a la población en base a la cantidad de población. La rural la maneja en una población menor de 2.500 habitantes. La urbana, mayor de 2.500 habitantes. Entonces, todo esto se basa en base a la población. Encontré diferentes autores. Algunos manejaban 5.000 habitantes. Otros manejaban, inclusive, más. Pero este era un artículo mexicano que la pauta era 2.500 habitantes. Entonces, en cuanto al número de habitantes, poblaciones menores a 2.500 tiene ya un criterio para establecerla como una región suburbana. ¿Qué más investigaste? Bueno, este artículo básicamente solamente estudiaba a la tipología familiar de México. O sea, estaba estudiando si afectaba o no en la funcionalidad familiar. Pero no aportaba nada nuevo, la verdad. Otro criterio, otro criterio es que tiene solamente servicios básicos, básicos, ¿verdad? O sea, antes de COVID, ahorita básico ya es el internet y ya son muchas otras cosas. Pero estamos hablando de que, pues, tienen uso de, en lugar de drenaje tienen letrinas, que no tienen agua potable, que tienen que, para poder obtener agua potable, no la tienen que hervir, este, y cosas así. Entonces, esas son otras variables en las que pueden clasificar a una familia como suburbana. Pero la cantidad de habitantes es esta, ¿ok? 2.500 habitantes. Y muy bien, qué bueno que lo buscaste ahí, porque sí, sí, que he dejado bastante duda y que es interesante. Otra cuestión, en cuanto a la clasificación de una familia moderna. Para mí esa definición ya está más que obsoleta, definición de una familia moderna. ¿Cuál es la definición actual? ¿Familia moderna? Sí, tú mismo, David. Ah, bueno, moderna, pues, es la que, la mujer, es la que puede tomar el rol de proveedor también. Ok, la mujer también trabaja, ¿verdad? Entonces, este, para mí, ¿verdad? Es algo muy personal y muy particular. Este, creo que para identificar la modernidad de una familia, esta es una, es una definición que debe ir actualizándose constantemente. Porque ahorita, por ejemplo, o sea, uno piensa y dice, bueno, ok, tengo un núcleo familiar en donde trabaja el papá y donde trabaja la mamá. Bueno, pues, uno pensaría que debe de haber una mejoría en el nivel socioeconómico de esta familia. Y que este nivel socioeconómico me va a llevar a un mejor nivel educativo de los hijos, de la preparación, mejores puestos y demás. Sin embargo, hay familias que están clasificadas como modernas y ambos padres son operantes. Y siguen teniendo limitaciones económicas y siguen teniendo limitaciones en la escuela y siguen teniendo limitaciones en cuanto al crecimiento profesional y siguen teniendo limitaciones en cuanto a que a lo mejor ni siquiera tienen casa propia, tienen que vivir en una casa apretada o con una familia nuclear. Y les repito, esto es algo personal y particular. Yo pienso que para poder establecer una familia dentro de la modernidad, tienes que tomar variables como que el nivel socioeconómico, el ingreso que tienen per cápita los dos padres de familia, tienen que tomar en cuenta que cuando mamá está fuera de casa, y que papá también, obviamente, pero cuando mamá está fuera de casa, tienen ese suplemento de cuidador, de la crianza, en el cuidado. O sea, es decir, pueden tener una necesidad de tener nana, de que no sea el abuelito, que tiene todas las complicaciones de sus enfermedades crónico-degenerativas. Pueden tener servidumbre que se haga cargo de la crianza de los niños y del cuidado. Y con eso no estoy hablando de una familia elite. Pero no todas las familias en donde existe la modernidad de que ambos padres trabajan, tienen el nivel socioeconómico de tener niñeras. O a veces, una niñera no puede hacerse cargo de cuatro criaturas. Entonces no puede ni la mamá con cuatro criaturas, o sea, una niñera menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está el factor de que, bueno, pues nada más les hago la comida, nada más se la sirvo, nada más los aseo, nada más los limpio, pero ya no hay cariño, ni crianza, ni afecto, ni cuidado en la escuela. Entonces, pienso yo que esta es una de las definiciones más obsoletas de la familia moderna. Es que obviamente para fines de examen tenemos que pensar en que la mamá adquiere también el rol, además de esposa y de madre, de proveedor económico porque sale afuera de casa. Pero siempre, cuando hacemos un estudio de salud familiar y clasificamos a una familia como moderna, yo creo que vale la pena hacer la descripción del ingreso que tiene cada uno de los padres, del estilo de vida que tienen, a pesar de que los dos trabajan, porque a veces a pesar de que los dos trabajan, tienen un estrato marginal, hablando socioeconómicamente. Entonces, yo creo que al momento de poner familia moderna, por eso es importante hacer la definición de cuáles son los datos en los que la familia cae en esa modernidad. Solamente es porque la mamá tiene que salir fuera de casa, pero eso tendría que reflejarse de manera positiva en el entorno familiar y positiva en todos los aspectos, física, económica, en cuidado, de afecto, en elite, en estatus, en todo. ¿Ok? Adelante, David. Claro. Se me olvidó decir, esta es la clasificación de Yrigoyen. Es del año 2000, entonces han pasado bastantitos años. Todavía las seguimos utilizando, pero sí, hay cosas que han cambiado y hay que irnos adaptando, como van cambiando nuestras familias. Ya vimos desarrollo y demografía. En base a composición, según Yrigoyen, también nos podemos definir como nuclear, seminuclear, nuclear extensa, o nuclear extensa compuesta. En base a su integración, solamente podemos clasificarla en integrada, semiintegrada o desintegrada. Su funcionalidad, como ya lo vimos, muy relacionada a la dinámica familiar, en funcional y disfuncional. Y las complicaciones del desarrollo también son las tres que vimos, interrumpida, contraída o reconstruida. Entonces, esta es la tipología familiar, según Yrigoyen. Y pues la definición ahí de suburbana, que ya nos sacamos la duda. Por último, son dos preguntas. No sé si alguien me puede decir qué tipo de familias son estas dos. Primero la de la izquierda y luego la de la derecha. En base a lo que hemos estado viviendo, en base a la tipología que vimos. El de la izquierda sería una familia nuclear extensa ascendente. Bueno, sí, sí lo pueden definir. También lo definen como semi-extensa. Es una familia nuclear con la que ve uno o varios miembros de la familia de origen con uno de los cónyuges. ¿La de la derecha, Jiménez? Esa es la... Pues sería... Pues esa es extensa, si esa es semi-extensa, es la extensa, ¿no? Porque ya cohabita la familia nuclear con los descendientes. Sí, así es, es la definición de familia extensa. Una familia nuclear que va a vivir con la familia de origen de uno de los cónyuges o que nunca salió del seno familiar y permaneció allí después de realizar su unión cónyugal. Esa es la diferencia entre semi-extensa y extensa, básicamente. ¿A dónde va la familia nueva a vivir? Y, bueno, esto fue, básicamente, pues un resumen de todo lo que hemos visto en familia. Recordar los conceptos, establecer, pues, lo que nos faltaba establecer. Personalmente era lo de suburbana, entonces ya lo podemos ver. Estos son conceptos bastante complejos y a pesar de que los vemos y los vemos y los vemos hay muchos cambios, de hecho, ahorita con lo que estamos viviendo, yo esperaría ver ya pronto la publicación de libros donde nos actualicen conceptos familiares porque va a cambiar mucho todo esto. Va a cambiar la forma de interacción, va a cambiar la forma de la dinámica, va a cambiar la estructura familiar, van a cambiar muchas cosas. Si les digo, va a haber afectaciones a largo plazo de los más jóvenes que son los que se supone que debemos de proveer a la sociedad funcionales, preparados, este, con independencia, con autonomía, con muchas cosas que se necesitan para poder dejar a ese individuo solo en una sociedad y que se desarrolle y que se desenvuelva. Eso es algo que está establecido desde hace muchísimos años, desde que se empieza a hablar de los seres humanos como una familia. Entonces, esta es la función, una función básica, la más importante, que le compete a la familia y va a ser la que va a estar más afectada en un tiempo. A lo mejor no se va a ver ahorita, va a repercutir en cuanto más avancemos, pero les digo, cuando hablemos de tipología familiar y hagamos una clasificación de una familia en cuanto a desarrollo, en cuanto a estructura, en cuanto a nivel socioeconómico, a profesión, etcétera, a demografía, a lo que ustedes gusten, sí, sí le tengo que poner el nombre a esa familia, pero siempre, siempre tengo que describir el por qué estoy haciendo la clasificación de esa familia en ese rubro, en esa categoría. Entonces, les digo, mire, el concepto que me hace mucho ser ruido, son muchos, ¿verdad? Pero ahorita ya, a cómo está el mundo y eso que estamos en un país cartarmundista, la modernidad familiar tiene que cambiar, ¿verdad? Este, y son cuestiones que nosotros tenemos que analizar y que definir cuando estamos haciendo el estudio de ese núcleo familiar, ¿ok? La familia no es un individuo, a veces es el representante al que estamos viendo, sin embargo, cuando hacemos un estudio de salud familiar, cuando vamos a hacerlo a fondo, como es un estudio de salud familiar, por eso necesitamos múltiples sesiones. En su casa, fuera de casa, en la consulta, en privado, con un integrante, en conjunto, con todo el núcleo que quiera participar en ese estudio, y lo ideal es ver cómo se desempeñan en esos mesos sistemas y en ese macrosistema. Nosotros esperaríamos que todos los individuos que nacen de una familia salgan y sean funcionales, pero muchas de las veces no es así. Entonces, la familia como un estudio trata de hacer ese cambio al momento que están interrogando a un núcleo familiar y que lo están estudiando y escuchen todos los aspectos, porque a veces nos casamos y solamente interrogamos al caso pista al que nosotros pensamos que es el caso pista cuando hay personas más afectadas dentro del núcleo familiar y que no se atreven a ir a valoración o que no quieren platicar de manera grupal. Entonces, vale la pena hacer una entrevista de manera particular con cada uno de los elementos de ese núcleo que estamos estudiando. Y se van a aclarar muchas cosas, porque depende de ese estudio, es lo que nosotros le vamos a ofrecer. No podemos hacer un manejo, un tratamiento o un ofrecimiento si no vemos el problema por todos los lados. Y eso incluye ver todos los integrantes que estén inmersos de este problema. Porque muchas veces estás estudiando una familia y la ves y dices, pues es que yo aquí no veo ningún integrante que esté causando un conflicto o que no quiera apoyar o que no quiera interactuar para mejorar esa solución. Y resulta que es otro que vive afuera. Que a lo mejor ni siquiera lo estamos tomando en cuenta y cuando esa persona toma una decisión o reacciona ante una acción familiar es cuando viene el problema. Entonces, son cosas que tenemos que ver y tenemos que analizar a fondo. A fondo. Entonces, cuando hagamos una clasificación en cuanto a tipología familiar, siempre tiene que ir el porqué. ¿Por qué la estoy poniendo moderna? ¿Por qué la estoy poniendo elite? ¿Por qué la estoy poniendo tradicional? ¿Por qué la estoy poniendo suburbana? ¿Por qué la estoy poniendo por eso? ¿Ok? Porque esa clasificación me va a llevar a consecuencias, a reacciones o a diagnósticos que van a ir en consecuencia de ese análisis. ¿Ok? Muy bien, David. Muy bien la sesión. Muy bien todos. Y pues el miércoles nos vemos con familia, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, doctora. ¿Cuál sería el tema que sigue, chicos? Déjenme dejar de grabar. ¡Gracias!